Ya estamos con Juan Grabois. Hola Juan, ¿cómo estás? Resistiendo con aguante. ¿Te dieron una ciencia que se cae? Resistiendo a la grande, sí. Me tratan mal acá los pibes. Vos me decías que me querían, pero no. Te querían en tiempo pasado, ¿no? Me querían en tiempo pasado, no sé qué pasa. No, tenemos con mucho potencial. Ahí está. Bien, ahora está muy alto. Espera, te voy a decir un par de cosas yo antes. Porque esto son charlas, ¿viste? Obvio, acá es casi como que no prestamos demasiada atención en la cámara. Claro. Primero, decir que todos los días veo cómo te pegan en La Nación Más y en TN, y eso habla muy bien de vos. Gracias, Juan. Pero... Es jauretiano. Me puse a pensar también por qué lo hacen. Y digo, vos tenés una característica que es... Sos el milay nuestro, te iba a decir. O sea, no tenés problema en decir... No me gusta, no me gusta. No tenés problema en decir, estas son mis convicciones. Yo sé que no están en el sistema, que no son la idea promedio. Y eso nos tira el debate para un lado, todo lo contrario, a donde llevó el debate mi ley. Ahora, claro, cuando ven que un tipo así tiene posibilidades, porque es joven, tiene el tiempo de crecer y qué sé yo, te deben ver como un peligro muy grande. A mí me dicen, yo me he juntado con empresarios, porque yo me junto con el que se quiera juntar conmigo. Aparte, me encanta porque aprendo. Empresarios del sector portuario, del agronegocio, gente de la mesa de enlace, de la sociedad rural, de la autoridad es importante. Entonces me dicen lo mismo, que la gente de ellos, son tipos formados políticamente, ¿no? Entonces, que la gente de ellos me tiene miedo. Viste, claro. A mí me parece que hay una parte que es una suerte de fantasía, de que los que creemos en la justicia social, que ahora ha sido etiquetada como aberración, somos salvajes expropiadores. Claro. Lo cual es una gran boludez, porque la diferencia entre nosotros y otros políticos del sistema, es que yo no quiero ser amigo de ninguno. No quiero ser amigo. Yo creo que el problema de la Argentina no va a ser un pacto, no se va a resolver con un pacto de cúpulas tipo en la Moncloa de partidos políticos, sino en un pacto entre los sectores del poder económico nacional con los pobres y con un sector de los trabajadores. Ese es el pacto que hay que establecer, que es el pacto de cómo se distribuye la renta nacional, pacto que se va renovando por las relaciones de fuerza, porque cambian los tiempos, cómo se distribuye la renta nacional, tarifas, precios y salarios, régimen de importación y exportación. Ese pacto no lo pueden armar los políticos, lo tienen que armar los sectores sociales. Los políticos, dirigentes políticos, tenemos que rubricarlos y coayuvar en eso. ¿Qué pasa? Ellos ahora están subidas en una. Que no es la suya. Para mí los van a vacunar al 90% de los empresarios, empezando por la oligarquía agropecuaria, que sigue teniendo actividades oligárquicas. El término oligarquía es un término que tiene vigencia. Después podemos hablar un poco de eso, porque lo estuve estudiando. El tema de la tierra, lo que pagan de arriendos, es el impuesto inmobiliario rural que Axel actualizó, que la verdad, cuando me puse a estudiar, primero decía voy a defender a Axel, y después decía lo voy a putear, porque es tan bajo. Tiene que cobrar más. Es tan bajo de la vergüenza. Estamos hablando más o menos de un promedio de 450 pesos por hectárea. 450 pesos por hectárea. Es un medio alfajor por mes. Me joda. Bueno, ellos dicen que tienen otros impuestos, qué sé yo, pero el inmobiliario no lo paga. Entonces, tienen la fantasía esta que defender con firmeza los intereses de los sectores mayoritarios de la sociedad, que no son ellos, son los sectores mayoritarios. Les resulta amenazante. Les resulta amenazante. Entonces, ahora están subidos en el pony de la miseria planificada. Que no puede terminar bien para ningún empresario cuyos intereses económicos estén en este país. Entonces está el otro mundo, que no tiene intereses económicos en este país, sino que tiene intereses financieros globales, que está asociado a los grandes fondos de inversión, a BlackRock, Templeton, etc., que lo único que quieren es ganar en la batalla del nuevo Alka, que es agua, litio y tierras raras, combustibles, alimentos. Este es otro sector, que es un sector antinacional con el que inevitablemente vamos a tener que confrontar y si se llega a alguna especie de tregua, va a ser sobre la base de que nos permitan que la propiedad y el aprovechamiento de nuestros bienes estratégicos sea para el pueblo, en un sistema mixto entre las provincias y el Estado Nacional, que es el verdadero federalismo, ¿no? Porque federalismo no es ni al régimen unitario Buenos Aires céntrico, donde las 40 cuadras de la city aplastan al resto, tampoco es esta reacción que se está generando comprensible, que es el provincialismo balcanizador, que no permite tener un proyecto nacional. Cada provincia gobierna como si fuera un sindicato, cosa que hoy es comprensible, porque no hay proyecto nacional y cuando no hay proyecto común, cada uno defiende su parte. Pero eso, en el mediano plazo, es la balcanización de la Argentina, lo que ya nos pasó en el siglo XIX a nuestra patria grande, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que los sectores nacionales y empresariados tienden, por prejuicios ideológicos y por la tilinguería de sus integrantes, a perderse la oportunidad de ser parte de un proyecto de paz. Claro. Uno piensa en este momento en resistir, pero también hay que construir, ¿no? Porque además al pueblo siempre hay que mostrarle una alternativa. ¿Y cómo ves eso? ¿Cómo ves a la dirigencia nacional y popular? ¿Cómo la ves con capacidad de organización? ¿La ves con muchas diferencias? ¿Hay diferencias adentro de las diferencias adentro de otras diferencias? Está bueno eso. ¿Estás con agua o querés un mate? No, estoy con agua, está bien. Yo creo que la consigna es organizar la bronca y construir la alternativa. Y que son dos caras de la misma moneda. Organizar la bronca, que es organizar la bronca y la angustia y la depresión y las emociones que dispara una situación de saqueo, de confiscación de la propiedad privada. Ellos la defienden y la ponen como principal punto en su proclama del primero de mayo, pero la propiedad privada de los jubilados, de los asalariados, de los trabajadores del Estado, de los trabajadores informales y de los niños que su principal propiedad privada son sus ingresos mensuales, la han confiscado salvajemente en sus propias estadísticas entre un 20 y un 30 por ciento, depende de qué porción de la masa salarial estemos hablando. Eso genera muchos sentimientos negativos, muchas enfermedades de salud mental. Y organizar la bronca es hacer un ejercicio catártico en el espacio público y de protesta para que eso no estalle adentro, que es lo peor que nos está pasando. Que se incrementa la violencia familiar, la violencia barrial, las riñas, los homicidios en riñas, la violencia de género y que eso se transpone en la política que es las peleas de facciones, digamos, que es la bronca, la angustia, la frustración implotando en vez de expandiéndose hacia afuera. Entonces, organizar la bronca es construir la alternativa porque en la resistencia se han construido históricamente las alternativas. Algo que me tocó hablar varias veces con Cristina, que es el huevo y la gallina, en un discurso ya había dicho que cuando estaba la polémica con los movimientos sociales que el kirchnerismo había creado los movimientos sociales. Yo le contesté algo por Twitter muy amablemente, pero después cuando la vi le dije mira, el fenómeno se dio al revés. Cutralcó, Mosconi, sobre todo el puente Puyredón son causas directas de que haya llegado Néstor Kirchner al poder. No hubiese sucedido y ya me dio la razón en eso. Del mismo modo, ahora que estamos en la fecha de la memoria, la resistencia de las madres permitió juiciar a las juntas, a las madres y a las abuelas. Y la resistencia de las madres y a las abuelas permitió bajar el cuadro y los juicios a los genocidas. Si eso no hubiese existido, no hubiese salido de la galera de Néstor Kirchner, por más que sea un dirigente extraordinario, pero los procesos sociales no los inventa una sola persona, son procesos que tienen, la resistencia de hoy es la esperanza de una alternativa mañana. y en relación a la dirigencia yo creo que sufre el coletazo del fenómeno de la derechización del sistema político que viene hace tiempo. La derechización que es básicamente ir para donde sopla el viento. Y que también es una... Como en los 90, decís. Como en los 90, pero te lo voy a explicar como lo siento yo ahora. Era difícil encontrar a alguien que estuviera en contra en los momentos. Era difícil. Yo empecé a militar en el año 2000, 2001. O sea, ya estaba el gobierno de la Rúa, Cavallo, Bullrich, no hay que acordarse en memoria, Bullrich estaba ahí, Thurzenegger, una megacanje, ya repiten los nombres. Pero te decía, creo que esto de ir para donde sopla el viento se nota mucho por ejemplo con algo que está ahora de moda estigmatizar que es el progresismo. Yo siempre tuve un contrapunto muy fuerte con el progresismo elitista en el que los pobres, los trabajadores, las barriadas, no solamente no estaban en el corazón del discurso, sino que a veces eran aplastados e incluso despreciados. Es elitismo progresista de zapatilla limpia, despectivo además hacia agresivo. Un sector del progresismo, no todo, un sector. Sobre todo el sector que tenía cargos públicos. Pero ahora se da un fenómeno inverso y peor, más peligroso. Es como hay, los yanquis lo llaman backlash, como hay una reacción frente a esa desviación, la reacción es que ahora es canchero ser facho. O facho peronista o facho libertario. Es decir, es canchero ser machista, xenofóbico, antisemita, antiprogresista en todos sus aspectos. Te convierte en un rebelde eso. Claro, es disruptivo. Claro, pero si lo hacías hace cuatro años, que te cancelaban y te pegaban fuerte, yo la sufrí bastante, sobre todo por mi religión. Está bien, pero ahora levantar tanto eso que es, en el fondo, ¿en qué deriva esto? En los pichetos. Y pichetos, con la ortodoxia peronista, al igual que muchos de los que hablan de la ortodoxia peronista. Como tu amigo Moreno. No tiene un prongo que ver. Yo de Moreno no voy a hacer, no voy a hablar mal de Moreno por la razón de que yo tuve una discusión privada fuerte, muy fuerte, y creo que él está en un borde donde puede, si creo, si cambia algunas conductas, puede ser parte de la cosa. Pero hay algunos que ya se fueron de ese borde. Si fuiste candidato a vicepresidente de Mauricio Macri, el plazo de prescripción de eso, por lo menos diez años, vamos a decir. Cristina dijo seis meses. No, seis meses de las ofendas personales. El plazo de prescripción para vicepresidente de Macri, a ver, si no es fusilado. ¿Y quién establece esos plazos? No, no sé, tenemos que hacer un nomenclador, pero por lo menos, pero además hay un elemento que es un tipo que dice los peruanos, los paraguayos que entran acá y así es un compadrito. ¿Y vos crees que es el único peronista que piensa eso? No, pero digo, ahora se puso de moda, ese es el problema. Siempre existió, pero ahora se puso de moda y enganchas privadas porque estas minas no se hicieron perder votos, no son peronistas, el ruso ese de Kichilov no es peronista. Bueno, y ellos determinan la ortodoxia peronista creo yo sin haber leído un libro de Perón. A lo sumo vieron en Wikipedia las 20 verdades peronistas que están mal redactadas, les aviso. Hay que buscar en los libros. Yo, ¿viste que hay un canto que dice yo en mi casa cuando era chiquito estaba un póster de Perón en la cocina? Yo no me acuerdo si había póster pero estaba toda la bibliografía de Perón. Y yo leí toda la bibliografía de Perón en mi adolescencia y en mi infancia incluso. En ningún lugar de la doctrina peronista existe la xenofobia, existe el antisemitismo, existe el machismo, todo lo contrario. Es decir, lo que algunos llaman progresismo forma parte del humanismo peronista. Forma parte de todo el acervo cultural de San Martín, Moreno, Belgrano, del movimiento nacional desde la reconquista de Buenos Aires en 1806 en adelante. Pero particularmente del peronismo. Y después hay otra cosa que es llamativa que es cuál es el punto de contacto entre ese elitismo progresista exacerbado y esta ortodoxia peronista poronga. El punto de contacto es que no existen los pobres, lo que Evita llamaba a los humildes. Con suerte existen los trabajadores, el peronismo siempre tenía esta frase, los trabajadores y los humildes. No es que los humildes no trabajaran, de hecho Evita decía que toda ama de casa, que era el término que se usaba en ese momento, debía cobrar un salario, que es muy parecido a nuestro planteo del Servicio Social del Servicio Básico Universal. Pero los humildes eran los que todavía no habían entrado a el mundo del pleno empleo que era el mundo peronista. No está eso en el discurso. Es más, eso se denomina pobrismo. Eso no es nacional. No son nacionalistas así, porque lo nuestro es la industria. Es un chamuyo. No tiene sustancia. Rascazo un poquito y no hay sustancia. al ser así, es identitario. Al ser así tan violento y cuanto más se vaya radicalizando mi ley, ¿no te da la posibilidad de abrirte en una unión democrática mayor, más completa? Sí, yo creo que hoy, aún con personas que tengas diferencias que son importantes. Límites hay para mí. Igual, yo no tengo el poder para establecer esos límites. Si lo tuviera, lo ejercería plenamente. Pero no lo tengo. Yo creo que hoy la contradicción principal, la disyuntida, el nudo gordiano, no es peronismo antiperonismo. Es deshumanización versus humanismo elemental. Y si estamos a un nivel más bajo que el de buscar la independencia económica, la soberanía política y la justicia social, como banderas que hay que llevarlas más en el corazón para practicarlas que en la boca para chamullar. Estamos a un nivel más bajo que es no ser caníbales. Bueno, eso abre un espacio mayor para que entren otros jugadores que no sea solo el peronismo o tuyo. Entonces, ¿cuál es la regla? ¿Y cómo se dirimen liderazgos dentro de todo ese espacio más amplio? Yo creo que hay que dirimirlo éticamente y no pragmáticamente. En relación a Cristina, por ejemplo, hay tres frases o tres momentos o cuatro. El Cristina Eterna, que me parece una tontera, después viene él, como es sin Cristina no se puede, con Cristina no alcanza. Ese es ya segundo nivel. El tercer nivel es bueno, probemos sin Cristina y el cuarto es hagamos mierda a Cristina. Vamos a ir al segundo a analizar la frase. Yo creo que esa es una mala frase. Yo creo que sin Cristina no se debe. Yo no sé si no se puede. Por ahí puede ganar una elección sin Cristina. La puede ganar. No se debe porque hay que honrar la memoria histórica. Y la verdad que en el siglo XXI y probablemente desde el advenimiento de la democracia la recuperación democrática hasta acá objetivamente los mejores niveles de bienestar social las mayores conquistas culturales se dieron durante los gobiernos de Cristina. Es decir es un problema del deber ser no de la táctica. Porque en la táctica nos equivocamos todos. Me equivoqué. Está bien. Hasta ahí la primera parte sería no se debe. No se debe. ¿Y cómo sigue? Y todo tiene que ser el no se debe. o si se debe. Por ejemplo. Axel es con Axel sí. ¿Por qué? Porque se debe. ¿Por qué? Porque el tipo está gobernando es la principal referencia institucional del campo opositor se equivocó. Sí, un millón de veces tiene efectos tres millones de efectos etcétera. Con el peronismo vamos a llamarle ortodoxo que no es esta cosa que hablamos antes o el peronismo más estructurado en las organizaciones tradicionales del movimiento peronista como la CGT las gobernaciones etcétera. Se debe se debe porque son parte del corazón del movimiento popular. Con lo que no se debe es con los nazis y con lo que no se debe es con el progresismo elitista gorila. Ahora, ¿cómo vos a ver, Cristina eligió los últimos cuatro candidatos diría yo? Eligió a Scioli le pidieron una interna randazo dijo que no eligió a Alberto ¿eligió a Más y te eligió a vos? No, a mí no me eligió. ¿Cómo no? ¿Vos no fuiste hablar con ella para ser candidato? Sí, pero... ¿Y quién decidió si o no? Hay una diferencia. ¿Te podías haber dicho que no? Hay una diferencia. A mí Cristina me dio lugar, que es otra cosa. Y te voy a explicar por qué es otra cosa. Y te decía que no, no eras. Sí, iba a ir por afuera. Bueno, pero no eras dentro del mismo partido. Ah, bueno, está bien, pero nosotros fuimos con una posición independiente, por decirlo de alguna manera, y una decisión tomada. Situación en la que no podía estar jugado por su pertenencia orgánica a un espacio. Lo cual no es ni bueno ni malo. No me hace a mí ni más valiente ni a Aguado menos valiente. Es una forma distinta de procesar la relación. ¿No crees que el próximo candidato lo tiene que elegir Cristina también? No, yo creo que nunca debió elegir nadie al candidato que no sea un candidato que se parezca al proyecto del pueblo, etcétera. y eso tiene que ser producto de... No me importa tanto quién lo elija. Me importan los criterios que se aplican en la elección. los criterios de quién elige. No, bueno, pero... Esa es la diferencia con que haya una interna y voten todos y dependa del criterio de... Sí, el problema... En realidad, el problema no es solamente quién elige, sino quién acepta. ¿No? O sea, quién aplica lo que se llama en ciencias políticas la deferencia. Pero, ¿y no hay una línea Scioli-Alberto-Massa? ¿Massa? ¿No se parece? Hay una línea y hay muchas explicaciones sobre eso. Hay explicaciones de corte psicológico, explicaciones de corte táctico, explicaciones de corte politológico. Vos sabés que yo no estoy de acuerdo con ninguna de esas tres candidaturas como candidatura oficial. Y en las PASO lamentablemente por distintos motivos sobre todo por presión de Massa Cristina y la Cámpora tuvieron que optar o optaron o decidieron optar como lo llaman por hacer un apoyo muy explícito a Massa. Es decir, había una definición de que nosotros no pasemos los cinco puntos. Vos lo sabés muy bien a esto. Obvio. que esto fue así. De hecho, los primeros días me días 12. Sí. Entonces, ¿cuántos actos se hizo con Massa Cristina? Cinco actos. Yo le reprocho eso no porque eso es un elemento táctico. No se lo reprocho. Estoy en desacuerdo. Qué distinto. Nada de eso invalida el bien que hizo por el pueblo. Entonces, no es que con Cristina no se puede sin Cristina no alcanza. Yo no sé si no se puede. Vos decís que tiene que seguir eligiendo ella porque alguna vez hizo algo bueno por el pueblo. olvidate lo de elegir. Olvidate. Son dos discusiones distintas. El problema es cuando... Nada me importa más que eso. Nada me importa más que cómo se crea la próxima alternativa. ahí disputa. Yo, por ejemplo, voy a ser candidato. Voy a ser candidato en lo que sea que haya que no se sabe bien qué porque no se sabe qué va a pasar para el país. Dejá de pensar si va a hacer actos con vos o no. ¿Quién? ¿Vos? Sí. ¿Quién va a hacer actos conmigo? Cristina. No piensas en eso. Cristina. No, la veo, la veo. Sí, ahora estamos bien. Estamos bien. Estamos bien porque yo cambié un poco también mi chip que es... Esto también genera una figura magnética. Figura el deseo de que te apoyen. Y bueno, lo acabas de decir. A mí no me hizo ningún acto conmigo y con Massa hizo cinco. Me hubiese gustado que me dejen sacarme una foto. Yo era candidato a Unión por la Patria, no era candidato del PRO ni era candidato porque no puedo tener una foto con la principal dirigente del espacio. Bueno, me hubiese gustado pero ya entiendo cómo es este juego. Entonces, prefiero manejarme por pautas del deber ser que es yo a Cristina la reivindico por lo que creo que hizo de bien por el pueblo argentino y no por las perspectivas de que me apoye. ¿Se entiende? A eso voy. Yo creo que hay mucha gente que habla bien de ella para que lo apoye. Bueno, y creo que hay mucha gente que habla mal de ella porque sabe que no la va a apoyar. Claro. ¿Entendés? Bueno, yo quiero hacer al revés. Quiero hablar bien de ella sabiendo que no me va a apoyar. Y no tengo ninguna pretensión de un apoyo explícito de ella. Si vos me decís qué tendría que haber hecho en la interna, tendría que haber sido presidente. Eso es lo que creo que hubiese sido lo correcto. Claro. Pero, por distintos motivos... Hubiera terminado distinto la elección. Hubiera terminado muy distinto. Capaz que hubiese sido mejor para... Es contrafáctico. Es contrafáctico. Capaz que hubiese sido mejor para nuestro campo político. No sé si hubiésemos perdido por más o por menos o si hubiésemos ganado, etc. Creo que hubiese sido distinto para la relación de fuerza dentro de nuestro campo político. Claro. Y eso también tiene que ver, esto del debe ser, tiene que ver con salir de los niveles de... digamos, de internismo estéril. Hay mucho hoy. La interna es inevitable. El internismo es la desviación de la interna. Es decir, el internismo es la desviación de las legítimas disputas de liderazgo. Vamos a poner que ahí vienen los bifes de la política con P minúscula, ¿no? Porque yo te podría plantear, porque además lo creo, lo creo, lo principal es qué vamos a hacer con el poder. Eso es lo máximo. Construir la alternativa es qué vamos a hacer y que eso sea humano. Por ejemplo, lo que yo logré junto a Paula Valmedina y mis compañeros que más atome de nuestro programa fue un solo tema que fue el más importante, que es el del terreno familiar para la vida y el del lote productivo para la pequeña agricultura. Y si es un registro único de solicitantes que en dos semanas se anotó un millón de familias. Es decir, si hubiésemos ganado las elecciones, hubiera habido una enorme presión sobre el Ejecutivo para que cumpla esa promesa. Yo creo profundamente que la planificación quinquenal de la política pública ha sido un objetivo de transformación profunda que tenga para mí en el hogar, en el barrio, en el territorio, su fundamento para poder desarrollar un proyecto humano de vida es lo más importante y lo que menos se discute. Tuve una reunión con Batakis, que pobre, la ligó varias veces porque a mí no me gustó que Axel eligiera a último momento una ministra de Hábitat que no tenía ninguna experiencia en Hábitat cuando había un acuerdo con nosotros de que íbamos a poner a Fernanda una mujer una villera con mucha experiencia en el tema con un equipo que ya tenía experiencias con un plan. Bueno, después por las cuestiones de la vida él tomó otra decisión. Yo me enojé un montón. Se lo dije a él, lo dije públicamente y pobre Batakis le digo de rebote porque a eso lo llamaron un día y le dijeron va a ser ministra. Eso ya es un problema. ¿Entendés? O sea, elegir la ministra un día antes de que asuma sin que tenga un plan previo es un problema de diseño de la estructura estatal. Vos tenés que elegir personas que puedan desarrollar un plan que cumplan el perfil o porque tienen la sabiduría académica o porque tienen la sabiduría de la calle o porque tienen la sabiduría del Estado pero ninguna de esas sabidurías te sirve si no sabes lo que vas a hacer. Entonces, insisto, podría decirte y seguir hablando de esto horas y horas y vamos a estar de acuerdo sin lugar. Pero ahora de los bifes lo que teóricamente va a haber son elecciones legislativas teóricamente va a haber elecciones legislativas. ¿Por qué teóricamente? Porque uno no sabe lo que puede pasar en este país. Uno no sabe. O sea, esto que dijo Carlotto y por la que lo denunció el mismo fiscal denunciador serial que me denuncia a mí por no sé qué cosa que es fiscal de Mar del Plata y denuncia en otras jurisdicciones como particular para que en el título salga fiscal denunció. ¿Entendés? O sea, ese es el método. Yo lo digo con mucha claridad, yo quiero que fracase el proyecto político, económico, cultural de Milet y Villarroel y sobre todo de Sturzenegger, Caputo que son los que la mueven. Yo quiero que fracase porque va a comprar el pueblo. Carlotto dijo otra cosa, Carlotto dijo que se quería ir antes, por eso me parece que generó mucho ruido. ¿Que se tenía que ir antes? Mirá, hubo presidentes que se fueron antes o porque renunciaron. No sé si hubo juicio político alguna vez, me parece que no. Pero hay mecanismos constitucionales para que un gobierno que pierde la legitimidad de ejercicio se vaya antes. Yo no creo que haya perdido la legitimidad de ejercicio. Es decir, yo considero que este gobierno está aplicando un plan de miseria planificada, quisiera que hubiera perdido su legitimidad, pero no la perdió. Y mientras no la pierda yo tengo que respetar a mi pueblo. Por lo tanto, yo no puedo plantear hoy un juicio político por la renuncia del presidente porque no ha perdido la legitimidad a puntos de que eso sea una alternativa válida, es decir, que tenga el 15-20% de aceptación y el 80% estamos en contra. Si eso pasa, no te quepa la menor duda de que yo voy a decir que hay que hacer un juicio político. un juicio político es precisamente político, es cuando un gobierno pierde legitimidad por condenar a un pueblo a una situación insoportable como fue en el caso de la Rúa y ahí, bueno, cambia la perspectiva y esto vale para un planteo incluso de los gorilas, digamos, ¿no? Si un gobierno peronista pierde absolutamente su legitimidad pero en serio, no, 50-50, 40-60, 35-65, abajo del 30 tiene que ser, tiene que ser una cosa, una mayoría agravada, si se quiere. Bueno, hay mecanismos constitucionales para hacerlo. Pero, ¿de qué estamos hablando? Igual te digo. Ah, yo dije, si son legislativas, porque digo, porque hay que ver, porque la verdad es que a mí me preocupa que nuestro pueblo soporte estos niveles, acepte estos niveles de la relación. Bueno, es muy pronto, pero fue muy rápido lo otro. Pero es cierto lo que decís, es pronto, son las dos cosas, o sea, se perdió el 27% del poder adquisitivo. Vos te casás, viste, después no te gusta cómo era, qué sé yo, y no te separar tres meses. Esa metáfora tiene muchos peros. Si vos te casás y tu marido te corta un dedo, te separás a la semana siguiente. Sí, la gente no tiene bien claro quién le está cortando el dedo. Eso es cierto. Hay un montón de razones que uno puede especular de por qué pasa lo que pasa. Lo cierto es que pasa y mientras pase uno tiene que ser respetuoso de eso. Ser respetuoso no quiere decir no poner la trucha, porque lo otro es la teoría del periscopio. Tengo que decir lo de la trucha porque yo veo, yo también aparezco todos los días en los canales, pero a vos te he visto que te han maltratado algunas veces por la calle. ¿Ese odio que están generando te está complicando la vida? No, tú sabes que ese es un fenómeno que desde el problema que hubo con mi papá no me volvió a suceder, pero además es excepcional y en lugares geográficos particulares. y cada vez menos. O sea, yo ando por todos lados. Me gusta andar. Incluso estar expuesto es algo que me hace bien. Obviamente tengo compañeros, amigos preocupados por mi seguridad física, entonces por eso te lo pregunto. Algunas medidas de resguardo tomo, pero cuando puedo voy a ver qué onda. Digamos, un bar o algo, qué sé yo. No, la verdad que recibo mucho más buena onda que mala onda. ¿Tiene algún problema personal con vos, Majul? No, agarré un día, pero ya venía, ya venía... Pero todos los días te pega. Capaz que se quedó caliente ese día que se acobardó completamente. O sea, actuó como un cobarde, se tomó el palo cuando... se hizo el loquito, no me quiso saludar, me dijo, yo soy más loco que vos, y yo dije, no, primero yo no soy loco, y segundo, vos de loco no tenés nada, sos muy vivo, está ensobrado, pero... Bueno, pero esas cosas también de estudio, de pasillo. No sé, no me importa, le gané, ya una vez se tuvo que retractar, le voy a ganar el juicio por calumnia, se va a tener que poner guita. Dicen que él fue muy importante en la ascensión de Petovelo. Bueno, trabajaba con él. Porque trabajaba con él, y vos fíjate, trabajaba con él y era, me llegó por algún lado que tenía que ver con un sector de inteligencia muy conocido durante la época del kirchnerismo y que estaban asociados comercialmente, pero como a mí no me gusta hacer política de investigación, eso se lo digo de ustedes. A mí no me cabe la menor duda de que hay intereses comerciales de por medio y que va a dar cuántos dirigentes pueden ser una alternativa de poder en la Argentina. Bueno, podrán ser diez. Yo soy uno de los diez y de los diez debo ser uno de los que más los confronta. No sé si el que más nos confronta es el segundo o el tercero, pero estoy, o sea, estar en el radar es perfectamente natural. Claro. Por lo tanto, a mí yo no me rasgo las vestiduras. El otro día, en el acto que hicimos el 23, que estuvo Santoro, que la verdad que tuvo un gesto muy lindo conmigo porque hizo una reivindicación muy fuerte de mi laburo, lindo y merecido porque yo siempre lo chicanía con que era radical y lo boludeé y le quería hacer la interna con el cadete. Así que totalmente inmerecido, bueno, se lo agradezco mucho, pero en ese acto yo llevé la carta de Walsh que tiene seis puntos. Los primeros cuatro puntos describen el horror, las torturas, todas las violaciones a los derechos humanos y él lo escribe sabiendo que lo iban a matar y ya habían matado a la hija, creo. Ya habían matado a la hija. Y vos fijate la conciencia de este hombre que en el punto cinco dice que todos esos horrores que sacuden la conciencia de cualquier ser humano civilizado aquí o en cualquier lugar del planeta, todos esos horrores no son las violaciones de derechos humanos más graves. La más grave es la que sufre el pueblo argentino con la miseria planificada. El plan económico de miseria planificada es la causa de la dictadura y su consecuencia más grave. eso que implica una conciencia que hoy nos falta de que las víctimas no somos los dirigentes que elegimos ponernos en el lugar de confrontación con el status quo, con el establishment, con el círculo rojo, con lo que voy a generar. Las víctimas del pueblo que sufre la miseria planificada y si ese hombre lo hizo en un contexto de un dolor tremendo y una ofensiva extraordinaria contra la militancia popular, obviamente no solamente de organizaciones armadas o clandestinas sino de cualquier de lo que lo que creo que Martín llamaba la guerrilla industrial que eran trabajadores organizados sindicalmente bueno nos va a pasar a nosotros con las características de estos tiempos que son bastante menos gravosas que las de aquellos lo mismo y hay que asumirlo como parte de la cosa no desde una visión egocéntrica de que me están pegando me lo paso por no sé por dónde o sea me preocupa que la gente nuestra nuestro pueblo no tenga comedor me preocupa que que estén destruyendo las cooperativas me preocupa que que entre tarifas y el aumento de las prepagas y de los colegios privados mis amigos mis parientes la clase media no llega a ningún lado y veo ahí en esa miseria planificada la razón de la angustia y por eso la necesidad de organizar la bronca y sacarla para afuera porque si no o nos deprimimos o nos enfermamos eso hace crecer las adicciones eso hace crecer todas las realidades destructivas pero vos me habías preguntado algo que no quiero que es quién elige y cómo se arma porque la alternativa es no solamente la alternativa programática yo quiero tener una alternativa que tenga capacidad de ganar y que yo pienso que va a gobernar bien bien bueno como ahora vienen las legislativas mi visión que la digo siempre te dicen en política vos no tenés que decir lo que vas a hacer yo pienso que es al revés tenés que decir lo que vas a hacer y después las circunstancias pueden hacer que cambie si tenés que tener una justificación nosotros queremos armar una lista de diputados en la provincia de Buenos Aires y en todas las provincias que podamos dentro de Unión por la Patria con un criterio absolutamente distinto del que se vienen usando que es que la lista refleje a la estructura social argentina al pueblo y no a la estructura de las organizaciones políticas es decir Perón hacía algo parecido con el cupo femenino el cupo sindical y el cupo político bueno ahora hay paridad de género así que el primer tema está resuelto porque tiene que ser así pero tiene que haber un sector que represente a los trabajadores y los humildes otro sector que represente la juventud otro sector que represente a la juventud y los nuevos emergentes de la política etcétera otro sector que represente a los cuadros políticos que en general son más de corte universitario o con formaciones específicamente políticos y tal vez otros sectores de la vida social pero no que la representación política esté vinculada a los grupos de afinidad y las relaciones de confianza entre dirigentes subdirigentes o militantes eso creo que es un sistema que no funciona entonces a mí me gustaría plantear eso como una alternativa y un apaso dentro de Unión por la Patria o sea vos crees que para legislativas haya un apaso donde vos presentarías una lista con estas características que la encabezaría yo porque soy el que mide pero el que viene abajo viene de una villa el que viene abajo del que viene de una villa viene de una fábrica pero con un casco puesto o es un isleño una isleña o es una maestra de grado que labura maestra de grado bueno una enfermera un enfermero un médico y que tengan la legitimidad política de su rol en la sociedad y no de su rol en la orga o en el partido porque eso es lo que Verón llamaba partidocracia y a mí no me gusta ahora que otros lo hagan no implica yo no lo juzgo no es el camino que yo planteo yo planteo otro camino entonces ahora por como me dicen que viene la cosa bueno ya hay una interna que tiene que ver con otros problemas más de la partidocracia la verdad que es el alineamiento si están más alineados con la cámpora o menos alineados con la cámpora si están más alineados con Axel o menos con Axel existe todo ese run run de la superestructura política que en realidad yo lo conozco muy bien al dedillo pero no lo voy a plantear porque es reproducir algo que en una situación como la que estamos me gustaría que disminuyera no que aumentara esa interna esa interna es una disputa de poder no es una disputa de formas de representación y yo que no le esquivo el culo de la jeringa a las disputas de poder no la quiero dar vacía de contenido sino mostrar ah mira el que tiene más votos soy yo yo no quiero mostrar eso yo quiero mostrar otra forma de representación política por eso impulsamos a Nati Saracho por eso impulsamos a Ofelia Fernández una piba que tenía 19 años pero que era un cuadrazo que todo el mundo decía no es muy pendeja muy pendeja bueno vos preguntás ¿cuántos legisladores de la ciudad de Buenos Aires y le digo no sé? cuatro uno es Ofelia seguro claro y Fe Fagioli que vive en un barrio popular que lo tuvo que armar él etcétera y también está Itay que es un cuadro típicamente que fue presidente de la FUBA o sea bien clásico de la estructura política universitaria bueno es una forma de armar representación política del pueblo no representación política de los partidos o de los líderes y que tienen poder propio ¿no? o sea Fernanda Minio no es que eso que inventaron de que yo llamaba por teléfono como el Chapo Guzmán decía es la metáfora que usó el fiscal increíble o sea si no le gano juicio a esos que no hay justicia en la Argentina dijo Grabois es el Chapo Guzmán mira vos bueno no es que Fernanda Minio yo le decía che Fernanda firmó un contrato con la constructora no sé qué cosa primero porque no lo hago yo por una cuestión ética obvia pero segundo porque si lo hubiese hecho Fernanda me hubiese dicho pero ¿por qué no te vas a la mierda? es una mina que tiene poder no responde automáticamente a una estructura jerárquica yo no creo en esa forma de conducción creo que hay que mandar obedeciendo como dicen los zapatistas y al mismo tiempo hay que conducir persuadiendo como decía Perón en su famoso manual que se lee mucho pero se practica poco entonces eso es lo que a mí me gustaría que pase que haya una interna por lo menos en los cargos nacionales y en los provinciales con los municipales por ahora me parece que es armar quilombo en los distritos no lo entiendo no lo entiendo todo eso de los concejales y qué sé yo armar veo que que se genera violencia a diferencia de lo de más arriba como se arman peleas entre grupos de vecinos y de militantes que a mí no me gustan entonces eso no me gusta digamos como en la marcha del 24 que se generan roces entre las columnas que es como medio inevitable porque porque una quiere pasar la otra no quiere pasar y que y yo digo qué feo esto tenemos que encontrar alguna forma de ordenarnos bien para evitarlo porque no puede ser que que nos peleemos en las columnas bueno eso veo que pasa en los distritos pero bueno no sé yo no soy el genio del voto la verdad lo que planteo es una hipótesis y mi hipótesis es nosotros queremos encarar una interna donde el cupo político sea un tercio y los otros dos tercios sean cupos vinculados a representación comprendo bueno y vamos a jugar 99.999999% ya hay un candidato te lanzaste acá ya me lanzé mirá con un año y medio de anticipación la última cortita te sacaste las últimas dos fotos una con moreno y una con máximo te preguntás por qué o pasás por ahí y como estuve con Santoro también porque estuve y con Santoro como elegís a ver no 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 la verdad que no tengo mucho criterio de elección lo de Moreno yo que él quería eso es un poco peyorativo para los que sacaron fotos con vos ¿por qué? sí lo saqué porque estaba ahí no no lo de Moreno fue una conversación yo había ido un día al bar de él donde para él y él me devolvió la visita porque dice que la gente de él le pide que se junte conmigo y a mí la verdad me interesaba conversar con él y tuvimos una conversación donde hubo risas y gritos y que fue una conversación que si estuviera grabada sería muy divertida de escuchar pero yo puedo contar lo conceptual otro día te lo cuento pero no lo específico porque no corresponde esa es una una foto pero porque digo Moreno es un límite para mí adentro la parte interior de un límite Cunio no Cunio me parece un fascista vinculado a los servicios de inteligencia que fue carapintada o sea que quiso voltear un gobierno democrático para defender a los genocidas yo estoy en contra de esa gente Pichetto fue el vicepresidente candidato vicepresidente de Macri yo estoy en contra eso no va es un xenófobo eso no va lo de Moreno está ahí medio en el borde a mí no me gusta la enunciación de que la doctrina es ser un poronga y que tengo huevos y que se yo la doctrina es muy humanista muy tolerante hay que leerlo bien después pero está bien pero esa foto está bien ok además quedó compensada con la peleita que tuve con el otro salame en la misma noche segundo la foto con Vicky Montenegro con Santoro y con Nacho Levy la armó Nacho que está tratando él desde su posición de militante social sin participación política partidaria de juntarnos lo cual es muy loable y la tercera con Máximo es yo tuve mucho contrapunto en los últimos meses y la verdad que no me quiero no quiero ser parte de una posición destructiva contra la cámpora quiero debatir no 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 montarme en una cuestión destructiva que que muchas veces lo he hecho inconscientemente o por bronca o por por justas diferencias pero exacerbadas y como la percepción era que la cabecera donde en las buenas se llenaba de dirigentes intendentes y que se yo iba a ser flaca dijimos che bueno vamos 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 ahí porque son compañeros que que son compañeros que están acá en dentro del mismo campo que tendremos diferencias que que probablemente disputemos electoralmente con Máximo con Máximo no porque tiene cuatro años pero pero con yo no me imagino no sé pero es una hipótesis posible que en las listas de dentro de un año haya una lista de de la de lo que orbita alrededor de la cámpora vamos a decir otra lista de lo que orbita alrededor de los intendentes ¿no? y una tercera lista nuestra eso es una hipótesis ¿y Kicillof? y Kicillof tiene que ser estar por arriba de las tres y lo tienen que dejar en eso si tengo diferencia con todos los grupos Kicillof lo tienen que dejar estar arriba de las tres ¿qué quiere decir exactamente? a ver que Kicillof no tiene que armar su banda ¿vos pensás que él al ser gobernador de la provincia de Buenos Aires no va a querer él elegir este candidato a diputado? tiene que tener su opinión su posición etcétera pero si vamos a ir una interna tiene que estar por arriba de las tres incluso cuando tenga su gente de confianza en una de las tres si hay tres si hay dos igual claro si hay una bueno bárbaro yo no veo posibilidad de síntesis y vos decís que hay quien no quiere que él esté arriba yo digo que todos tironean por una razón u otra para que él no esté arriba su propia gente su propia gente que yo siempre le digo a Axel esto Axel todas las cosas que uno puede criticar de lo que hizo la cámpora o los errores de 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 otros compañeros lo peor que uno puede hacer es reproducirlos en modo farsa ¿qué quiere decir reproducirlos? armar una orga paralela con los desencantados o con las viudas que que cope espacios en vez de armar un diseño institucional y un diseño programático y un diseño electoral que tenga una teoría detrás que tenga una doctrina detrás vamos a asimilar teoría con doctrina aunque no es lo mismo tiene que haber una explicación detrás de por qué se hace eso y la explicación no puede ser porque son míos ese es el problema que tenemos eso está pasando hace mucho pero por eso eso es el problema que tenemos yo he dado peleas muy fuertes al interior ¿por qué va ese en esa lista? porque es mío claro bueno yo tuve peleas muy fuertes en nuestro espacio de por qué Ofelia o por qué Nati Saracho o por qué el candidato nuestro legislador iba a ser Johnny de la silla que es un pibe de la boca que anda en silla de rueda y que es un fenómeno pero por qué tenía que ser ese compañero al final no pudo porque tenía nacionalidad uruguaya si nos enteramos una semana antes bueno porque yo creo que haya criterios de representación no que sean representaciones por los niveles de afinidad que tienen con el dirigente digamos que después vos ves que eso se traduce en diputados que no conocen ni el loro salvo honrosas excepciones y que no tienen poder propio son simplemente correas de transmisión de un dirigente eso no es lo que hizo Perón Perón ponía dirigentes sindicales muy pesados ponía dirigentes políticos con mucha vos ves el gabinete de Perón eran genios no eran tipos especialistas en su temática carrillo tipos con una capacidad extraordinaria yo creo que construyamos eso un programa quinquenal de transformación de la Argentina una representación política con lo mejor de cada sector que le guste lo institucional y un respeto casi religioso a la comunidad organizada movimiento sindical movimientos sociales organizaciones libres del pueblo bueno eso para mí es un esquema humanista con una fuerte influencia peronista pero más amplio porque hoy la pelea es contra la deshumanización que plantea mi ley entonces conducir la bronca y construir la alternativa tienen que ser fenómenos paralelos en el primero tenemos que tener el máximo nivel de unidad y en el segundo tenemos que poder procesar maduramente las disputas sin hacernos zancadillas ni maldades ¿no? bueno eso es un poco lo que pienso gracias Juan no, gracias a vos gracias por invitarme